y aquí seguimos en esta casa en radio realejos en la fm 107.9 y a través de internet en radio realejos.com y también nos podrán ver en el facebook y en lo que es youtube y ahora nos vamos a quedar aquí en nuestro valle de la orotava para hablar de la asociación visión azul ya saben los amigos oyentes que en unos días pues se celebra el día internacional del autismo y esta asociación nace pues con esa idea de agrupar a muchas madres y a muchos padres a muchas familias que tenían hijos con autismo y que iban por libre por decirlo de alguna manera y como la unión hace la fuerza según esa frase que ya todos ustedes conocen pues al final esta asociación se unió ya lleva unos años de rodaje y hoy queremos pues contactar con su presidenta que es madre de un hijo también con autismo para que nos dé pues esa última hora de esta asociación en tiempos tan complicados de pandemia irene salva un saludo muy buenas qué tal estamos hola muy buenas jose manuel y feliz año porque no hablamos del año pasado no por aquí por este medio sí es verdad 2021 y es que la pandemia nos ha separado y nos ha cambiado la vida irene a estas alturas del año ustedes estarían ya pues con varias actividades en marcha no pues sí la verdad que ya todos a través de los medios bueno gracias a las redes sociales de facebook y a través de whatsapp pues estamos en contacto estamos separadas físicamente pero bueno siempre estamos en contacto con la familia con las instituciones y nunca dejamos hablar de autismo cuántos años lleva ya esta asociación porque yo decía un poco en la presentación porque nunca se sabe quién nos puede estar escuchando que antes iban pues yo empleé la palabra por libre no cada familia pues intentaba hacer lo mejor posible hasta que luego nació esta asociación en españa también hay otras asociaciones pero esta en concreto la de visión azul y como la unión hace la fuerza pues han ido de la mano muchas familias no pues me encantó cómo nos definiste es porque ese fue el inicio madres y padres por libres que tienes toda la razón te estaba escuchando digo que me gusta lo que dijiste y claro esas madres y padres que vamos por libre pues nos unimos y para crear una asociación y tuviéramos un poco una única voz y una manera de actuar no cada uno actuando y hablando por por diferentes medios sino que tuviéramos una representación y que hubiera también como una cabeza visible que llevar un poco la voz cantante y así poder conseguir juntos pues los derechos de nuestros hijos e hijas y eso nació justo aquí en este valle de la orotaba y hace unos años no pues si este año cumplimos cinco añitos nos fundamos y nos creamos en el puerto de la cruz y hace cinco años un 16 de mayo vamos a cumplir ahora 16 de mayo de 2016 pero de 2016 17 18 9 20 21 lo que pasa que eso fue el día que nos creamos oficialmente como asociación legal pero un mes antes si estaba ya el movimiento nos pusimos el nombre e hicimos aquella marcha con las gafas azules en el puerto de la cruz que fue pues nuestra primera actividad de visibilización sobre el autismo y el nombre de visión azul yo me imagino que cuando uno le empieza a colocar nombres y demás eh vienen a la mente muchas cosas pero a este se quedó así no como visión azul que como que impacta no un poco no y en lo que se trata de eso que se quede en la memoria de mucha gente para que sea reconocido no pues sí la verdad que que la que el significado es ver a través de los ojos del autismo nos encantó el nombre y así seguimos que la sociedad pueda ver a través de los ojos del autismo que es bastante complicado pero queremos que visión azul pues enseñe y que todos podamos tener esa esa visión como ahora estamos en pandemia son momentos muy complicados no sé cómo lo habrán pasado son muchos los colectivos que antes que colaboraban con ustedes hacían actos le entraban unos dineritos que luego pues se se reinvertían por llamarlo de alguna manera en las necesidades para echar una manita también a las familias no que que lo necesitan porque tristemente todo sale de los bolsillos de ustedes de los padres no sí pues los eventos se han parado José Manuel todos los que sean eventos de muchas no de muchas personas por la pandemia claro y cada vez hay más restricciones entonces pues hemos tenido que que dejar de hacer nuestro encuentro solidario como eran las cenas los almuerzos las meriendas benéficas todo lo el deporte solidario también se ha parado porque tú has vivido con nosotros de primera mano pues la nacional cap viviste es la la carrera de azemán entonces esto los campeonatos de surf que habían en la playa del socorro todo eso pues ha parado un poco y hemos dejado pues de recibir esa ese ese beneficio no desde el deporte de la música hemos el último que no fue el de tibaray también una ano también hicimos la coral reyes barlé y y global piano estudio fue el último que nos dio un beneficio en diciembre que no me acuerdo si yo tuve una entrevista contigo y te lo conté tengo dudas yo creo que sí sí suena sí en el lago martianes en el lago martianes y que decíamos que era un bello marco para una un evento de de altura y que al final la gente que pues se volcó con ustedes sí no pero yo me refiero al de la coral reyes barlé que fue música barroca dice en noviembre no sé si yo te lo conté yo creo que sí que lo hicimos en un repaso sí de la actividad ese fue el último evento de música solidaria y bueno lo que estamos haciendo la la campaña que si quieres pues te la cuento un poquitito de recaudación de fondo si te lo cuento ahora sí 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 cuéntalo cuéntalo ya sí vale pues ya que no podemos hacer ni recibir de eventos externos pues nosotras teníamos el año pasado una campaña de captación de socios que tenía que se llamaba corazones encajables y el lema era mi corazón encaja con el autismo si las personas se meten en nuestra página web que se llama en nuestra página web es visión azul autismo punto com esto va uno a google y ahí lo pone no visión azul y directamente te llega si te llega a través de google entonces tenemos nuestra página web que ya está actualizada hay cosas que todavía están en construcción pero más o menos ya está toda la información disponible y tenemos una campaña que se ve un puzzle con unas piezas en forma de corazón que van encajando unos con otros entonces las familias de de niños de chicos y chicas con autismo nos vemos en un montón de ocasiones solos y que no somos comprendidos y que la gente pues tiene otra manera de ver el mundo nosotras diferente también y nuestra lucha es diferente completamente entonces hemos querido con esta campaña pues de que la persona de a pie los amigos la sociedad encaje y se una con esta campaña y que encaje su corazón con el corazón del autismo y entonces pues se le da su pieza de puzzle con su nombre y esa es nuestra campaña de captación de socios con un donativo de 10 euros o una cuota no de socios de 10 euros anuales y el que quiera pues tiene ahí toda la explicación para que tenga la la información en la web yo creo que digamos que irene lo lo ha explicado muy bien porque hay mucha gente que quiere colaborar pero antes lo hacía a lo mejor directamente en esos eventos no pero hoy en día como no se pueden hacer esta es la otra manera de llegar a ustedes y uno después le pregunta bueno y cuando reciben estas perritas estas colaboraciones de mucha gente que incluso de forma anónima pues participaban en esos eventos luego todo esto a dónde va porque los padres hoy en día no tienen tantos recursos no tienen tantas ayudas externas oficiales y demás y cuesta mucho las terapias cuesta mucho mantener pues a muchas actividades para sus hijos porque lo necesitan no pues sí mira aparte de que hemos dejado de los eventos solidarios los benéficos también en visión azul tú te acuerdas que te hemos contado que teníamos muchísimas actividades nos llevamos al lago teníamos deporte con los niños teníamos también terapias de actividades de ocio pues iban al cine iban de caminatas de rutas y eso le viene muy bien a los chicos y a las chicas entonces todas esas actividades de ocio de expresión a través de la música también todo eso también se ha parado por por la pandemia entonces ese dinero iba destinado a esas actividades que visión azul daba de manera gratuita y también el dinero pues una de las principales objetivos era ayudar a las familias en el pago de terapias eso lo seguimos haciendo porque gracias a dios seguimos recibiendo ayuda de la fundación la caixa y de algunas asociaciones y fundaciones que nos siguen ayudando por ejemplo en diciembre recibimos un donativo de la cofradía y hermandad de jesús de nazareno de puerto de la cruz de la asociación amas de casa de la asociación amigos de tenerife son asociaciones de puerto de la cruz que por nuestra labor solidaria nos han querido dar su granito de arena y fundación la caixa que ahora también nos dio otra ayuda ahora hace poquito y con eso pues estamos invirtiendo en la terapia de nuestros niños y niñas de visión azul en algunas familias que más lo necesitan porque cada casa es un mundo cada familia es un mundo y no todos tienen los mismos grados los chicos y las chicas y muchas veces ustedes se ven desbordados para poder respirar un poquito y a veces el llevarlos a esas terapias o a esos lugares de que ellos pues se sienten bien están con los monitores y respiran un poquito ustedes y ellos van aprendiendo porque no distinguen muchas cosas yo me imagino que ellos no saben por qué tienen que permanecer tanto tiempo en casa por ejemplo en estos tiempos de pandemia claro es que bueno es según la manera de comprender bueno es un espectro enorme nosotros no hablamos de grado sino de espectro donde cada uno tiene unas necesidades y unas dificultades yo no lo sé explicar pero yo sé que Irene lo explica mejor sí y unas capacidades entonces pues la mayoría de chicos pues saben lo que estamos viviendo de la pandemia y otros que no lo entienden tanto por su dificultad en comprender el lenguaje y la realidad de la que vivimos pero bueno con las rutinas de lo que llevando una rutina y un día a día pues ellos van porque ellos están acudiendo al cole hay niños que si a lo mejor necesitan un apoyo una educación online porque son de riesgo o porque lo están pasando mal porque porque están teniendo varios trastornos asociados a altea como es la ansiedad la depresión y entonces pues pueden recibir esta nueva bueno nueva enseñanza esto está de hace tiempo no pero que también está este método para recibir también educación online y la reciben y la gran mayoría pues está yendo a su colegio con su mascarilla y entonces la rutina no ha cambiado tanto a nivel escolar lo que sí a lo mejor ya las tardes que muchos siguen en terapia pero otros que iban a actividades de visión azul pues ya no están ya no están acudiendo y como es un día normal porque ahora ya acabas de explicar un poquito pues que el colegio está ahí pero claro muchos van creciendo y van sumando años y a veces ya pues tienen que salir de esos cursos más pequeños no y a lo mejor tienen otras necesidades y claro ahora con esto de la pandemia los días no son iguales a los de antes no que qué les dicen a ustedes el resto de la familia cuando ustedes pues se ponen en contacto mira yo primero te voy a hablar a lo mejor del caso mío como a mí me ha influido la pandemia porque yo por ejemplo con mi hijo pues salía más a lo mejor a comprar no a un supermercado y quieras o no pues él también se acostumbraba a lo que es una compra ayudarme en poner las cositas en la en el carro o lo que sea pero qué pasa que Pablo tiene un problema con la mascarilla se la quita mucho porque necesita oler las cosas una característica que él tiene una estereotipia más entonces claro he tenido que dejar de ir a sitios donde yo también pasaba el tiempo con él por ese miedo a que se contagie al quitarse tanto la mascarilla entonces con Pablo estoy como un poco más aislada de encima de la sociedad porque antes pasamos más tiempo en sitios cerrados hoy en día para mí es un problema llevarlo después con respecto a estos chicos que van creciendo y que en el nivel educativo pues eso es un tema que podríamos estar hablando ahora pero tengo por ejemplo padres que ya llega un momento en que sus hijos cumplen 21 años y que ya no saben qué hacer más porque ya no hay no hay salida educativa para ellos cuando llegan a 21 años ya terminan sus FPs adaptadas y demás ya después ya es mirar a ver si a través de pues empresas pueden tener algún trabajo o algo así pero es que esto es para quedar un día a José Manuel y hablar de cómo está la educación desde que empiezan hasta que cumplen los 21 años pero lo reservamos para un programa especial de educación ¿te parece? Sí porque hemos hecho varios en temporadas anteriores con padres, con madres, con educadores y en fin y ese también es otro problema añadido que puede venir y que incluso ya hay algunos que lo están ya teniendo en la realidad ahora mismo ¿no? en la actualidad Claro, porque es la preocupación de los padres y de los chicos y ahora qué porque pues otros pues se van a trabajar, otros se van a la universidad, otros pues hacen módulos pero es que para nuestros chicos y chicas no hay nada, no hay nada entonces claro ya han luchado tanto desde que son niños y ahora cuando ya tienen una edad dicen ¿y ahora qué? Entonces un día pues podemos quedar con los protagonistas Y son chicos jóvenes Y son chicos jóvenes Y son chicos jóvenes pero podríamos hacer un programa con los protagonistas y los padres de los chicos para que ellos también te digan lo que están viviendo ¿no? hoy en día cuando ya son mayores Claro que sí sería muy importante porque aunque tú nos lo cuentes no es lo mismo cuando tenemos a otras personas al lado que cada uno nos aporta, por eso decía yo que cada caso es un mundo ¿no? es diferente ¿no? Sí, cada caso es un mundo, cada caso es un mundo y cada familia es un mundo y aquí no hay nada igual Pero siempre se recuerda una vez al año ese día internacional y de ese día pues se acostumbraban a hacer muchas cosas en la calle, en muchísimos lugares para recordar pero claro este año van a ser las redes sociales los que por lo menos estén ahí ¿no? Sí, teníamos un evento que estábamos organizando de una gala solidaria y que tenemos una rifa Vamos a hacer una rifa el día 3 de abril de un iPad y de unos regalitos que lo queríamos hacer online, en directo y con personas que venían a actuar y demás pero ha sido imposible, lo hemos tenido que cancelar Esa rifa sigue, la vamos a hacer también porque... Más adelante Sí, la rifa sí pero no la gala que teníamos que iban a venir artistas y todo a actuar pero bueno, son las restricciones y hay que cumplirla, lo primero es la salud y te dije eso porque era uno de los eventos que teníamos pero claro el mes de abril y todos los eventos que nosotros hacemos en calle pues eso se ha tenido que suspender pero bueno, lo seguiremos celebrando a nuestra manera en Facebook, en la red social, por Whatsapp y por todo y también en casa pues haremos algo especial, me imagino que ya cada casa pues pondrá algo para recordar pues ¿no? y celebrar el mes de la UT Irene, hay muchas familias ¿no? aquí en Canarias y en España ¿no? hay pues colegas de ustedes que tienen asociaciones esta en concreto es la de Visión Azul, la que nos toca un poco más cercano a donde nosotros estamos ahora mismo transmitiendo que es este Valle del Arutado, desde Los Realejos pero si es verdad que hay mucha gente, mucha familia y si hay alguien que ahora mismo nos está escuchando y su hijo pues le han diagnosticado que tiene autismo pues ustedes ya vivieron eso ¿no? que no se desesperen que siempre tienen alguien al lado como esta asociación que les va a echar una mano ¿no? o sea que lo importante es que no es tan solo, antes como yo decía hace un par de añitos atrás pues iban por libre y al mundo se les venía encima y no sabían dónde apoyarse y a dónde dirigirse los pasos que dar y demás ¿no? hoy en día al nacer esta asociación pues la cosa como que cambia ¿no? y que esas personas no se queden aisladas ¿no? sino que puedan apoyarse en ustedes ¿no? ¿qué le diría pues a esas personas que ahora mismo están recibiendo digamos esas noticias ¿no? pues José Manuel lo estás definiendo también porque con los padres que nuestros niños son más mayores siempre hablamos de lo mismo que cuando nos diagnosticaron a nuestros niños nos vimos solos y no sabíamos a quién acudir entonces y nadie te ofrecía ayuda, no te guiaban, sí, te aconsejaban a lo mejor amigos pero te veías solo entonces gracias a la unión de nuestras familias y la creación de Visión Azul hoy en día las familias que acuden a Visión Azul se sienten en primer lugar respaldadas, guiadas y como escuchadas y ya no se sienten solos y eso es lo más importante no sentirse solos sino saber que hay alguien que está ahí para ayudarte y para guiarte para orientarte y solucionarte y las dudas que uno tiene entonces eso es una de las cosas que más nos sentimos orgullosas de nuestra asociación de por lo menos ayudar y solucionar en la medida de lo posible todas las dudas incógnitas que tienen estas familias que están empezando en la lucha del autismo claro, tienen los abuelos, tienen a los demás familiares pero no es lo mismo estar con un apoyo más profesional como es Visión Azul que se apoya también en profesionales que les atienden y que pueden resolver muchas dudas que ahora mismo se les viene el mundo encima como les pasó a ustedes totalmente, totalmente pero el llamar a Visión Azul y que se les informe, que se les guíe, que se les oriente es súper importante, te lo agradecen muchísimo porque yo creo que la vida cambia para ustedes porque a lo mejor antes, muchos, bueno yo tampoco me quiero meter mucho más a fondo, pero es verdad que muchos de ustedes, los padres y madres pues tienen otros hijos, pues vamos a decir que la vida estaba ahí pero cuando ya llegó el otro hijo o la otra hija y con este problema del autismo, pues se les cerraron muchas puertas no sabían dónde acudir y gracias, como digo yo, a este apoyo ahora de una propia asociación como que se sienten como más respaldados, más tranquilos y orientados en cualquier momento qué pasos deben de seguir, ¿no? y eso es una gran ayuda para los padres que ahora mismo pues estén teniendo estas noticias, ¿no? pues sí, y aparte de eso, aparte de la ayuda de muchas veces Español de Lágrimas, que somos también nosotras de guía, de orientación también encima, si no tienen recursos les damos la esperanza de que Visión Azul les pueda ayudar en algún mes o varios meses al pago de esas terapias de los niños y niñas entonces claro, es un chorro de, vamos, de energía, ¿no? y de esperanza en que van a ser ayudados por una asociación o por lo que tú dices personas y profesionales es una garantía y se les alivia el alma y eso, vamos, para nosotros es el mayor orgullo y estamos súper contentas de poder ayudar tanto Pues vamos terminando hoy queríamos estar al lado de ustedes conocerles un poquito más en estos tiempos tan complicados de pandemia donde hay tantas limitaciones porque la salud es lo primero pero nos ha cambiado el mundo, ¿no? y encima ustedes que muchas veces pues no podían hacer lo que hacían antes pues ahora con esto de la pandemia como que están, como tú bien decías Irene y creo que lo definiste bien un poquito aislados del mundo pero todo sea por la salud de ustedes de sus propios hijos que no están en otros lugares porque muchas veces no entienden lo del tema de la mascarilla y algunos niños y algunas niñas pues se quitan lo de la mascarilla y por qué tienen que llevarla y claro, ahí puede haber un contagio y por lo tanto ustedes pues no van por esos sitios que habitualmente antes iban de ocio, de diversión y tomar el aire, ¿no? que muchas veces pues viene bien ahora habrá que hacerlo en la propia casa o a los alrededores cuando se pueda, ¿no? Sí, es así así como te comenté antes con mi ejemplo que vivo cada día pues eso vamos a ver si la cosa va cambiando y volvemos otra vez a nuestra vida que aunque era una vida también dura pues ahora es más dura entonces haciendo balance preferimos la de antes que teníamos por lo menos más tiempo de ocio de reunirnos con familias con otros niños era muy bonito y nos ayudábamos todos y disfrutábamos de eventos juntos esa emoción ya no la tenemos y esos momentos ya no los vivimos entonces a ver si vuelven las aguas a su causa desde aquí muchísimas gracias por este testimonio en primera persona primero como madre y luego como presidenta de esta asociación que se llama Visión Azul y que hoy Irene Salva ha querido compartir este ratito de radio aquí en esta casa en la FM 107.9 de Radio Realejo Irene un beso muy fuerte un abrazo también para todos los padres madres y demás familiares que tienen ahora mismo pues un hijo o una hija con autismo y nuestro ánimo y ya verás que pronto volveremos a hacer la vida normal que hacíamos antes ojalá que pronto lo estemos contando por aquí y vengan de nuevo aquí a la radio y con los hijos como muchas veces hemos hecho programas aquí en vivo y en directo presencial aquí en la radio si esos programas si me dejas un último apunte lo pueden ver en nuestra página web y ahí hay algunas entrevistas que hemos ido colgando para el que quiera oírnos de toda nuestra vivencia durante 5 años y agradecerte siempre tu implicación con nosotros y mandarte también todo mi cariño aunque sea a la distancia que tengo unas ganas de achucharte pero bueno un beso muy fuerte de parte de todos que te queremos un montón José Manuel hasta la próxima espero que sea pronto si seguiremos hablando de Visión Azul seguiremos hablando del autismo y queda en pie pues esas otras entrevistas y esas otras charlas aquí en la radio pero dentro de un poquito cuando ya se nos permita un poquito más de desahogo y bajen un poco esas restricciones Irene Salva un abrazo gracias presidenta de la asociación Visión Azul hasta la próxima hasta la próxima José besitos gracias adiós a la próxima a la próxima Gracias.